Te han dicho de mí, que soy como el río, que llega y que besa, que besa y se va Te han dicho que soy, frívolo y vacío, que soy como el lobo, que casa y se va Un lobo domesticado, un lobo enamorado, siempre quiero ser Un lobo domesticado, un lobo enamorado, siempre quiero ser Te han dicho de mí, una y tantas cosas Que tengas cuidado, para no caer Que es trampa mi amor Y al suelo mis rosas Pero es tan sencillo, lo que quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado, siempre quiero ser Un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu mascota fiel Te han dicho de mí, que soy como el río Te han dicho que soy, frívolo y vacío Un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu mascota fiel Y tu lobo enamorado, de si es lo que quiero ser Estar siempre yo a tu lado, y ser tu mascota fiel Un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu mascota fiel Y que no dejes que no dejes que no dejes de mi Dios Y no dejes que rumores, ni los cuentos de mi Dios Entren en tu corazón, que ese envidia no que tiene cree me Un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu mascota fiel Y que se mueran de envidia, pues lo que quiere la gente También es pernos separados, pero este amor crece y crece Un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu mascota fiel Un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu mascota fiel